Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es Navidad, cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Un año más que estás en la historia de la humanidad. El Emanuel que se convierte de promesa a esperanza. Y que todo hombre que lo busca con sincero corazón. Un Dios hecho carne por nuestro amor. Para acompañarnos, bendecirnos, cuidarnos. Comprendernos y perdonar todos los errores de cada hombre. Este es un buen día para preguntarme. ¿Te he dejado entrar en mi corazón? Luz que borra mis vicios. ¿O he preferido las tinieblas del error, de las tristezas y del protagonismo? Permíteme abrir mi corazón para recibir tu amor como el mejor regalo de mi vida. Hoy, Señor, te doy gracias por la hermosura de este día. Y te doy gracias por nacer en mi corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Feliz Navidad para todos. Gracias por ver el video.